bueno con respecto a las inquietudes que nos plantean la primera en relación con las repercusiones a los ataques a las empresas grandes de estos días facebook tal vez y twitch fundamentalmente pues el presidente no es tanto para la empresa en sí misma sino para la confianza del consumidor en general muy probablemente ellos tienen muchas estrategias de seguridad que la han implementado sin embargo el adversario pues siempre tendrá técnicas tácticas y operaciones con las que puedan lograr su cometido más allá de la situación de estas grandes empresas como decía el efecto puede estar muy centrado en lo que el consumidor piensa y obvio son grandes referentes también el cuestionamiento pues de las comunidades en general hay cosas que son importantes primero es importante de la información tener claro cuál es la información crítica cuál es la información clave cuál es la información con la que el negocio funciona y en esa misma medida esa priorización si se quisiera decir así ya me va a dar los instrumentos para poder ir haciendo estrategias básicas los commodities necesarios que tenga que implementar algunas herramientas algunos procesos procedimientos entrenamientos para las personas teniendo claro cuál es esa información claramente es indispensable hay que entender que estamos en una realidad digital y por lo tanto esa información está en el ciberespacio que está en un ambiente complejo requiere de una protección importante por tanto tener estos servicios bien sea tercerizados bien sea tercerizados bien sea a través de un rol responsable o un conjunto de roles responsables dentro de la organización va a ser indispensable hay que empezar por decir primero pues la amplitud de escenarios en donde se está viendo los desafíos de protección ya no sólo es solamente las empresas sino estas interacciones entre lo físico y lo digital o lo ciber físico que se llamaría eso es un gran reto todas las verticales salud educación y todos los demás sectores están teniendo grandes desafíos el conocimiento claramente tendremos que seguir desarrollando conocimiento y aprendizaje experiencia otro los grandes desafíos cerrar todas estas brechas que existen ponernos de acuerdo entre todos los actores academia industria y demás para ir a ver trabajando en este tema del cierre de brechas de tener los perfiles que son porque hay también una gran deficiencia en la definición de los perfiles un futuro es brillante yo suelo decir en este momento después de la pandemia que si lo analizamos con cabeza fría primero están los médicos y después todos los profesionales de tecnologías y los de ciberseguridad están dentro de esa rama que han venido sosteniendo el mundo la evolución que esta pandemia nos trajo de acelerar todo este proceso pues nos puso de frente entonces va a ser muy importante esta profesión pues porque cada vez van a haber más servicios digitales que requieren protección hoy la confianza digital el consumidor necesita y quiere que sus datos sean protegidos entonces hace que el profesional de seguridad sea muy demandado en las organizaciones los servicios de seguridad igual entonces hay un futuro promisorio para todos